¡Hola! ¡Soy Edo Chan! Oh, 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 yeah Es Edo Chan, mucho esfuerzo a progresar Y ella sí pudo triunfar, yeah Ella se ha esforzado mucho tiempo en lo que tiene Ella ha puesto empeño, su cariño en lo que quiere Su arte es increíble y ahora más hace esto mueve No ha sido fácil, ella sabe y la conmueve El éxito que tiene, ella lo toma tranquila Y con su talento a una historia le da vida Muchos la disfrutan y la siguen en Youtube De todos sus esfuerzos es muy bien, conoces tú Trabaja en lo que quiere, ella unido a mucha gente Talentos que se mezclan, resultados que sorprenden Música, dibujo, poesía en tu mente Edo Chan es un artista que trasciende hoy y siempre Desde el comienzo cuando Edo Chan jugaba Muchos hoy con ella, esto ya se lo esperaban Conocían su talento y que el éxito llegaba Expresando en dibujos era lo que ella buscaba Mostrando su arte y lo que la apasionaba Dibujar y crear era lo que más amaba Disfruta sus ideas que ella ha dejado plasmadas Edo Chan es solo fe y agradece emocionada Edo Chan mucho esfuerzo a progresar Ella sí pudo triunfar y muy lejos va a llegar Ese Do Chan Ese Do Chan mucho esfuerzo a progresar Ella sí pudo triunfar y muy lejos va a llegar Ese Do Chan Jugando Silent Hill, haciendo un especial animado en violín Jugando en One Piece, más frufeando con amigos o jugando Battlefield Luchando en Smite, historias en los Sims Jugando en el Minecraft y también en Angry Beals Su historia de amor con Disaster tu la sigues Hace mucho tiempo él es su pareja y viven Se apoyan, se quieren, comen dulces japoneses En algunos videos ellos juntos aparecen Con otros youtubers ella crea y colabora Y cuando se juntan toda esa magia aflora El fruto es un trabajo que tu puedes ver ahora Esto va a seguir, Edo Chan no parará Una historia como esta cada día crece más Desde Legend of Zelda llegando a crear FNAF Sus viajes a lugares que nunca pensó llegar Un gameplay y un dibujo ella a ti te brindará Todo con cariño, simpatía y humildad Te invito a conocerla, que visites su canal Una bella persona y un artista, Ese Do Chan Ese Do Chan mucho esfuerzo a progresar Ella sí pudo triunfar y muy lejos va a llegar Ese Do Chan mucho esfuerzo a progresar Ella sí pudo triunfar y muy lejos va a llegar Ese Do Chan mucho esfuerzo a progresar Ella sí pudo triunfar y muy lejos va a llegar Ese Do Chan mucho esfuerzo a progresar Ella sí pudo triunfar y muy lejos va a llegar Ese Do Chan Ella sí pudo triunfar Ella sí pudo triunfar Ella sí pudo triunfar